david ortiz del beat papi señores revela su alineación ideal para el clásico mundial del béisbol es de república dominicana estos señores gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de nación en vp edward ventura les saluda les desean muchas bendiciones por favor recuerden señores por favor suscribirse a nuestro canal inmediatamente señores en esta información en días recientes muchos se ha hablado de los posibles rosters y las naciones que los selecciones nacionales de las principales potencias béisboleras podría representar o sea podría presentar en el próximo clásico mundial de béisbol que se celebrará en el año 2023 y por supuesto la república americana siendo una de las grandes favoritas para ganarlo no es la excepción donde se dé a conocer su alineación pues con todo esto sería fácil escoger a pocos peloteros entre entre tanto talento que tiene la república americana y es de muchos jugadores en grandes ligas y en otros niveles pues el legendario de los ex jugadores los medias rojas de boston david ortiz reveló su propio equipo de ensueño así es así es señores david ortiz con una alineación muy muy interesante nos presenta esta alineación los outfielders serían señores outfielders lo primero con el infil serían vladimir guerrero júnior josé ramírez obviamente en la orden que juega en grandes lías vladimir guerrero júnior en la primera base josé ramírez en la tercera base en la segunda perdón rafael de vers en la tercera base y wander franco en el señor stop por los outfielders él entiende que serían de oscar hernández de los que juega con los para los plus jays de toronto fernando tatis júnior y juan soto así es hacienda a la alineación así anda la alineación que dice el beat papi que sería su alineación ideal pues en reciente de un todo esto lo fue en una reciente entrevista que se le hizo al beat papi donde habló de esto de los bateadores para el clásico con algunas sorpresas entre sus elegidos y las posiciones de verdad esto llama mucho la atención señores pues entre los la sorpresa que hemos podido mencionar aquí david ortiz está en el caso de josé ramírez en la intermedia en lugar de la antesala para dar espacio a rafael de vers pues ahí recuerde que ambos están jugando esa posición de tercera base además colocar a wander franco en el campo corto sobre fernando tatis júnior a quien colocó en los jardines además de la clara omisión de manny machado en su administración no nombró tampoco a un batedor resinado por lo que habría que ver quién podría ser en este caso pues yo entiendo que podría ser machado obviamente usted entenderá que por un asunto de simple lógica david ortiz coloca a rafael de vers por encima de manny machado porque recuerden que rafael de vers juega para los medias rojas de boston equipo al que pertenece aún aunque no sea como un jugador david ortiz ojo con eso no estoy diciendo que es con esto que rafael de vers no tiene ese sitio ganado pero él no lo va a poner por debajo de manny machado seguro que no así es que señores a propósito de esto este jueves señores nosotros vamos a estar sacando en nuestro espacio que tenemos en vivo de los lunes y jueves en vivo estamos a las 8 por nuestro canal de youtube en vivo ahí vamos a estar sacando el equipo ideal el vamos estaba porque para esto vamos a tener que sacar dos equipos el equipo de 2022 de los latinos en grandes ligas todos los latinos vamos a estar ahí sacando el equipo este jueves a las 8 nosotros tenemos un live todos los jueves y lunes a las 8 de la noche así que contamos con ustedes para que estén por ahí presentes señores gracias por estar ahí con nosotros de encima de parte de nosotros un fuerte abrazo en nombre de nación en vivo aventura de saluda que dios les bendiga